Desde Ever, Colorado, sus amigos de Grupo Contrapunto y desde Los Ángeles, California Su compa Mario Delgado Jr. Y sus compas de los nuevos del Bajío presentándoles esta rola ¡Márquenle, compa, Gemma! ¡El ranchero! De los corridones del viejón Y se va hasta el rancho, chavalones Ya sabrán Desde aquí, desde mi rancho Tirado en la vieja hamaca Miro a los trabajadores Llevando y trayendo pacas Las que se llevan son verdes Las que traen del color mismo Ya empecé a apostarle al blanco Pa' echar bolo en el lotismo ¡Ay, Juanita, encantadora! ¡Qué lindos tiempos me diste! Aunque ya nadie te quiera Yo te amo por lo que fuiste Con el sombrero de lado Y mis guaraches de baqueta Llego a hacer cola en el banco Y me reciben en la puerta Piensa, ven, que este ranchero Tiene a reventar las cuentas Mi compadre es el que manda más conmigo No se mete No voy a entrar en detalles Hay esa irrespeto Simplemente Si algún día me necesitan Saben que cuentan conmigo No sé en qué pueda servirle Pero aquí quiero un amigo Me compran y no me miran Y es vento y no los conozco La mayoría de mis clientes Son cabachos o colochos ¿Para qué me vendí del año? ¿Para qué la voy aventando? Si mi por setenta y nueve Nunca me deja tirado Ya lo decía Barbarino Esos presentes son caros Y el árbol sigue de pie viejones Abuelo con su carito Adelé pues pariente Ahí quedamos Los Colchones Productions en las cámaras ¡Ánimo al cuadro viejo!